¡Hey! Aquí Blacky y Raira Que vamos a ir a nuestro outlet porque vamos de compras Vamos a intentar ir de compras También está O7 por ahí ¡Hola! ¡Estamos al completo! ¡Blees al completo! ¡Falta Noel! Ya es verdad Bueno, es casi al completo Vamos a comprar cositas, os vamos enseñando Pues bueno, hemos pasado un ratito de la mañana Aquí en el outlet Y el único que ha comprado cosas El colega Porque solo había una cosa guay que a mí no me valía Porque era muy grande el pie Era más tu rollo Pero bueno Pero como no nos rendimos con las compras No Nos vamos al centro comercial Sí Y a comer sushi Sí Y como nos hemos rendido en el outlet Y hemos hinchado a sushi Sí La nueva condomina Sí Ahí está Al final hemos echado todo el día Y he comprado cosas Yo creo que suelo comprar cosas Sí Y tenemos música de fondo Sí ¡Ole! Hemos comprado un montón de cosas Que ya las enseñaremos Ella ha comprado tres Yo he comprado cuatro Y ha sido un día bastante productivo de compras Porque O7 se ha comprado un alt de diez ¡Ole! ¡Ole! Así que nada Esperemos que os guste el vídeo ¡Chao! ¡Ole! 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 ¡Ole!